¡Suscríbete al canal! Yo soy el que primero se levanta, no porque quiera, sino porque no puedo dormir más. La edad te hace madrugador, pero le agradezco esa limitación nueva que a mí me da la alegría de ver el día, cómo amanece. Y además tengo gemelas yo, y mi compañera, que como es joven, tendría una tendencia a seguir... Así que también lo tomas. ¡Qué lisa! ¡Mirá! ¡Las veo! ¡Las veo de diante! Claro, por eso, porque... Eso pasa, antes se incidía, se reflejaba y se retromiraba antes de ver, por eso es así. ¿Cuál es unificio? Unificio vuelve en... Ahí, en el lugar de Bartis, de Bartolo. Nunca es el mismo espectáculo. Así es. El espacio, todo lo demás es distinto. En este caso, no sé por qué, porque son las cosas mágicas, favorece mucho este nuevo terreno. Y por ese, el cuidado que tienen con nosotros de entrar ahí, porque si no, no se puede, se sentiría ajeno. Y eso es muy común en nuestro trabajo, que nosotros tenemos algo para mostrar, pero no tenemos el auspicio de lo territorial. Norman, y además se viene Potestad, una nueva Potestad, con Mario Neto. Hablar de Mario Neto, es como... Uy, qué bueno es tener una compañera con esas capacidades, es tan dócil. Y tan dúctil. Trabajar con ella, tan entregada, tan disco, con un desafío que es increíble en el sentido de cuánto puede un actor abarcar una conducta como la de Potestad. La conducta de los pájaros es un desafío que no responde a mi vocación revisionista. ¿Por qué? Que respeto mucho, porque no tengo la capacidad de la investigación. En ese sentido, Vicente Muleiro es una biblioteca que camina, claro. Caminando, vivienda. Entonces, el desafío era, ¿qué serviría para lo que pasa? ¿No? Como un planteo ético, primero. Es decir, ¿qué podríamos hacer que pudiese ser un aporte para jóvenes, o qué sé yo? Entonces, Rosa Luxemburgo, que ha sido una enorme compañera. Diferente. Yo la noto como compañera porque todos los días la veo en mi casa, digamos, porque es mi compañera que hace Rosa. Y se ha vuelto... Se ha vuelto muy rosa, ¿no? Muy rosa, con sus espinas, todo, todo. Bueno, Norman, gracias, de verdad. Es un gustazo enorme por haberte tenido este rato con nosotros. Gracias a vos.